¿Quién va a ganar el día de hoy? Empate. ¿Qué les dice a las muchachas? ¿No se quieren tomar foto con mi pajarito o algo así? No, 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 no es falta de educación. ¿Qué van a las chivas? A ver, ¿quién van a las chivas? ¡Que empiecen a llorar, no! ¡Que empiecen a llorar! ¡Que empiecen a llorar! ¡Arriba la América! Y por último, ¿qué se celebra en México el 20 de noviembre? ¿El 20 de noviembre? ¡A la madre! ¿A usted a quién le gustaría ver golear? Yo, este, al rey. ¿Piensa seguir haciendo otra novela con RBD, Dulce María, ya no? No, nada de eso. Con todo a las chivas. Sí, estamos con alguien que trae la playera de su equipo, el Necaxa, ¿no? ¿El Necaxa? ¿Esto es Necaxa? ¿Esto es Necaxa? Es el Atlético de Madrid, ya lo vi bien. ¡Ándale pues, Atlético de Madrid! ¡Arriba la América! Ahí está el señor, pero ¿cómo va? ¿Vivin Mandilón jalado por su mujer? ¿Tu pronóstico para el día de hoy? Fueron a segunda. Se van a ir, y el crema es el crema. Y aguanta el ritual. Cuando ustedes iban, nosotros ya regresamos. Amor suicida, me imagino que Kurt Cobain nos podría aclarar como de todas estas cosas, ¿no? I love, I love. Pues de un clásico de miedo, ¿no? Sí, así es. Y no es el clásico gasolinazo, sino más bien es el clásico América Chivas. Es Paco Palencia, y ya ves por andarte operando, mi estimado piojo, para salir en la selfie sin tanta papada y ya tanta cirugía. Mira nada más cómo quedaste. Espero que no se agarren aquí ahorita fregadazos. ¿Qué se celebra en México el 20 de noviembre? El Día de la Revolución. ¿Qué se celebra en México el 20 de noviembre? Eh, la Revolución Mexicana. Bueno, pues hay gente que sí. Y tres personajes de la Revolución, tú demuestras que también las chivas son preparadas. Todavía fallé. El Día de las Chivas. El Día de las Chivas, bueno. Día del Muerto. Día del Muerto. Bueno, pues muchas gracias. Día de la Revolución Mexicana. Ahí está, para que vean que la señora de los ules está bien preparada. Ahora, ¿cómo se les dice a las mujeres que venden ule? Si a los que venden ules se les dicen uleros, ¿a las mujeres cómo se les dice? Trabajadoras. ¿Tres Héroes de la Revolución? No, pues no me acuerdo. El Día de la Revolución. ¿Y Tres Héroes de la Revolución que recuerdes? Este, Zapata. Pues quién sabe. Pues quién sabe, ahí está. América Cero. A ver, vamos a ver si las chivas saben. Tres Héroes de la Revolución, por favor. ¿Revolución? Ah, caray. América Cero, Chivas Cero. ¿Se celebra el 20 de noviembre en México? La Revolución Mexicana. ¿Qué celebra en México el 20 de noviembre? ¿20 de noviembre? El día del... El... Ah. ¿Qué se fue? Ay, cabrón, el día del... Ay. Este, ay, sí, sí lo sé, pero espérame, espérame. Porque ahorita no, medio... Medio lejón, pero... Es este... No, es el 24, ¿no? Sí, el 20 de noviembre. Ay, 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 ay. Y siempre voy a un desfile. Bueno... Ah, exacto. Hay desfile. Sí. Sí. ¡Gracias!